Esto es solo una prueba que le hizo Esmeralda basándonos en los videos de los concursos de Estados Unidos, Gina. Ay, te ves preciosa, mi amor. ¿De veras, mami? Pero si parece payaso. Ay, cállate, Felipe, tú no sabes nada. Es que una niña ni siquiera debía maquillarse, ¿eh? Ah, soy hombre. Mi hija se está preparando para ser una reina. Y no va a ganar con la cara lavada, ¿verdad? Ay, a mí no me importa. Yo sé que me veo bonita. Ya no quiero que mi hija siga participando en esos concursos de belleza, ¿entendiste? Hola, morenita. Mis papás han estado peleando mucho por lo del concurso de belleza. Y sé que soy hombre, pero yo quiero ganar ese concurso. Te lo pido, morenita. Ayúdame, por favor. Y ahora un fuerte aplauso para recibir a Esmeralda Rubio. Vaquero, 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 mami. Soy tu vaquero. Dime, vaquero, mami. Llegó el momento de saber el nombre de la ganadora. La princesa es... Esmeralda Rubio. ¡Bravo! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos!